La Liga La Liga La Liga Cuando me dijeron que La Liga se mudó a México, los primeros meses sí fueron difíciles. Tuve que dejar muchas cosas atrás, la verdad. O sea, es Kim con Kim como que sí saben que tuve varios problemas por la distancia y todo eso, entonces como que... Sí, fue como complicado ese primer split. Siempre fui de una persona creo que le gustó mantenerse en el mismo equipo. Generalmente cuando estoy en un equipo como que siento confianza en ese equipo y ese fue el caso del R7. Yo sabía que Biblos iba a hacer un roster competitivo. Decidí como apostar por ellos y los nombres que trajeron también, por suerte, eran gente que ya conocía, entonces todo eso sumó, ¿no? No llegamos a tener como una buena sinergia que nos ayude a ganar. El equipo no daba con esos players, ¿no? Con Renu, la de Carrey y Lesa Mid. El cambio de Lesa, una idea de Gibran, de Villos, como que... Yo sentía que le iba a ir mucho mejor a la de Carrey que de Mid. Fue un split sobre todo difícil que empezó un poco complicado porque el tema de la pandemia y eso a Londres no podía viajar. Y al final como que se empezaron a dar bien las cosas, como que la diferencia de la apertura como que llevó Fallen. Y siento que ayudó a una banda a conseguir el campeonato, ¿no? Uy, una felicidad demasiado grande. Me acuerdo que llamé a mis seres queridos ahí, a mis cercanos por teléfono y dije, no, gané, gané. Pero me acuerdo cómo nos levantamos todos y saltamos a abrazarnos. Ahí como que sí fue algo muy lindo, la verdad. Yo creo que Fallen es muy bueno, pero no solo igual. O sea, no hay que sacar remédito también a Lalo, a Skin y a Kim. Como que era una combinación muy buena y ahora Fallen, que está llegando a etapas finales, es también creo, en gran parte, por la combinación que tiene con Yeti. Porque la verdad que Fallen sí es una persona que sabe mucho del juego y eso es lo que lo hace muy especial. Yo decidí irme a Estral porque estaba Fallen y Fallen me dijo, vamos ahí. Y dije, bueno. Después de la llegada de Grel, porque no fue que Grel le llegó de una a ese split, llegó cuando digamos creo que 0-4 o algo así, o 1-3 creo. Se pudo llegar a un nivel muy bueno y sinceramente yo creo que si ese split hubiéramos empezado esos cinco players de una, hubiéramos ganado. Éramos un equipo similar a Infinity esa primera final. Lo que faltó más que nada fue tiempo. Contra F7, la verdad creo que fue la mejor serie que habré jugado, sea la más entretenida. Y por los cinco juegos que tuvimos, como que sí, fue una serie muy increíble. Era como haber ganado el split, por así decirlo. Porque la verdad que fue una serie, como dije, muy divertida. Y lograr llegar a la final en Argentina, como que... Era mucha emoción, por así decirlo. Para mí sí fue claro, vencedor de T-Maze. Yo sentía que había chance de ganar, pero que T-Maze era el mejor equipo que nosotros. La verdad que ese extra no debería haber perdido esa final. Y su luz hizo su parte. Creo que estaban mucho mejor preparados. Sentía que tenían como ese, de verdad, las ganas de ganar. Con cosa que en nuestro equipo, como que sí, había muchas dudas. Cuando no deberíamos haber abstenido, creo yo. Sí, esa fue la que más dolió, creo. Porque sí, sinceramente, sentía que ese equipo era demasiado bueno. Y nada, fue un momento muy desafortunado. Me acuerdo encima que... Habían 30.000 cosas para hacer y aún así se podía ganar. Pero hicimos las 30.000 cosas mal para literalmente no poder ganar esa partida. Más que nada, el 2023 terminé decidiendo de una por extra porque estaba Shadow. Iba a estar Buggy también. Entonces dije, ya los conozco a mis panas, estoy tranqui. Son buenísimos. Entonces, ya está. No pasa nada, ¿no? Al fin y al cabo, yo me quedo con que... Quisieron cambiarme y listo, ¿no? No sabría decirte si hubiéramos sido campeones o no, de verdad. Soy una persona que, la verdad, la pasa mal si no tiene chances de competir bien. Lo principal para mí en un equipo era buscar un equipo que tenga un Head Coach, que sea Head Coach de verdad, ¿no? Lalo es un Head Coach, te controla bien el grupo, que hace lo que tiene que hacer y literalmente organiza cómo tiene que ser el equipo, ¿no? La verdad, me dejan tranquilo, ¿no? Estoy como que me siento tranquilo en el equipo porque está Lalo, por así decirlo. Sinceramente, no me puedo pensar mucho en el tema de la edad y eso. Si yo siento que estoy jugando bien, estoy tranqui y no le veo problemas a la edad ni nada. Al fin y al cabo, para mí, el jugar bien es un tema de ganas, creo yo. Yo creo que esa es la clara diferencia. La única razón por la que la gente empeora. Creo que siempre mi motivación va a ser volver a ganar. Bueno, cuando fui a Internacional me quedé con las ganas de hacer que la región tenga un mejor resultado, ¿no? Esa sigue siendo mi motivación ahora. Volver a ganar y dar un buen papel en el Internacional. Eso fue lo que cambió desde ese día hasta ahora. No. 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 No.